Hoy es martes de tecnología, ya tenemos en la línea telefónica a Aarón Lozano, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Aarón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Elena. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y bueno, como todos los martes, hablando de temas que tienen que ver con la innovación tecnológica, el consumo también. Y bueno, justamente hoy el tema que vamos a platicar es el consumo de smartphones en México, así como el gasto en aplicaciones. Aarón, ¿cómo estamos en esta materia? Bueno, fíjate que en el tema de telefonía digital, en este caso de los teléfonos inteligentes, México, de cierta manera, ha tenido muy buenos años, específicamente desde el 2020, 2021. Y estamos hablando, fíjate este dato curioso, que en México ya hay más teléfonos que mexicanos. Es decir, hay 132 millones de teléfonos inteligentes disponibles en el país. Y estamos hablando de que México tiene una población de cerca de 130 millones de mexicanos. 130 millones. Entonces, estamos hablando de que, pues, casi casi toda la población ya tiene parte de esta tecnología o es uso, la usa. Sí, exactamente. Vamos en sintonía de que ya prácticamente toda la población tenga acceso a este dispositivo. El teléfono inteligente es el gadget más versátil y personalizable que existe. De hecho, es el más vendido en términos tecnológicos. Sin embargo, sigue habiendo algunos mexicanos que tienen más de un teléfono inteligente. Es decir, ahorita la penetración de teléfonos inteligentes es del 87% de la población. Y el gasto promedio que dedica el mexicano anualmente a teléfonos inteligentes ha ascendido, de hecho, a lo mejor con el tema de la pandemia y el COVID, por el tema de la recesión se pensaría que ha disminuido, ¿no? Pero es todo lo contrario, ha ascendido a 4,300 pesos, que es, reitero, el gasto promedio dedicado a la adquisición de teléfonos. Oyeron, y si se siente, porque a las personas que nos tocó comprar algún teléfono ya, pues, no sé, 2004, 2005, cuando hablabas de que te ibas a gastar más de mil pesos en un teléfono, es porque ibas a agarrar un teléfono con tecnología de punta. La mayoría, pues, eran teléfonos prácticamente económicos, y ahorita, pues, ya vemos que hay teléfonos que rondan hasta los treinta y tantos mil pesos. Exactamente. De hecho, en términos de gama, el 14% de los teléfonos que hay aquí en el país representan gama alta, el número de teléfonos por encima de los diez mil pesos. Sin embargo, los teléfonos más vendidos en México son de gama media, que es una aproximación de tres mil a diez mil pesos, representan el 63% del mercado, el grueso del mercado, ¿no? Y en este sentido, que hay tantos teléfonos celulares, reitero, hay más teléfonos que mexicanos, las aplicaciones que utilizamos, pues, prácticamente nos dan acceso a nosotros a una diversidad muy amplia de contenidos, que pueden ser de comunicación, de información, de educación, y, evidentemente, hasta entretenimiento, y hasta para hacer nuestras actividades laborales, ¿no?, que es el uso de las aplicaciones. Claro. Y en ese sentido, Aarón, ¿cómo estamos en México? Porque sabemos que hay países que tienen muy limitado también cuáles son las aplicaciones que tienen derecho a descargar. Hay unos que no son permitidas en ciertos países también por, pues, estas herramientas que te brindan y también por las limitaciones y restricciones de cada país. Sí, totalmente, ¿no? Y también restricciones por el mismo teléfono inteligente, ¿no?, que a lo mejor no tienen las características necesarias. En México, México es un país que consume muchas aplicaciones. Hay 86 millones de mexicanos que en el día a día utilizan aplicaciones en su teléfono inteligente. Hay diferentes formas de tener una aplicación. Hay aplicaciones gratuitas, hay otras que tienen pagos dentro de la aplicación, y hay otras que son de costo. En México hay 6 millones de usuarios que usan aplicaciones de pago, es decir, usan dinero real para comprar aplicaciones. ¿Qué esto podría incluir, por ejemplo, como Netflix o... Exacto. Ah, ok. Incluye aplicaciones como streaming, que son las que mencionas, Elena, pero también aplicaciones, por ejemplo, para editar fotografías, editar videos. Principalmente ese tipo de aplicaciones son las que son de pago. Hay otras que tienen microtransacciones, que son las, por ejemplo, las de videojuegos. Y en ese sentido, a nivel internacional, y este es un dato también muy curioso, de cada dólar que se invierte en aplicaciones, 65 centavos se invierten en videojuegos. Es decir, el resto de aplicaciones está relacionado con el tema del entretenimiento. Guau, y qué importante estas cifras que nos da, Saron, porque también nos habla de cómo se está transformando el consumo. Sería impensable que hace 10 años gastaras dinero en algo que no es tangible como tal, en algo que no tienes en tu posición, como puede ser un objeto. Y ahora, pues, en las aplicaciones móviles, que era un discurso que se abría al principio, es como si vendieran aire para muchas personas, pero en realidad ya hemos visto que es un mercado que va en aumento, incluso que puede ser algo tan básico como una aplicación de 20, 30 pesos, hasta incluso comprar obras de arte que, pues, no son tangibles. Exactamente, exactamente. Fíjate, estos últimos años el tema de la industria de las aplicaciones en México ha crecido muchísimo, en el sentido de que hay más mexicanos que las consumen. Y este dato que mencioné ahorita al aire, que considero el más pertinente, el hecho de que hay 6 millones de mexicanos que usan dinero real para comprar aplicaciones. Esto no solamente incentiva la industria, sino también le está diciendo a las empresas, oye, aquí hay un mercado con carencias que no hemos atendido. Y seguramente muchas empresas mexicanas van a empezar a decidir lanzar sus servicios en estas plataformas de aplicaciones. Claro. Y, Aarón, en ese sentido, ahorita que nos hablabas del consumo de smartphones en México, ¿hay alguna tendencia de que estas cifras vayan a la alta, de que se mantenga una estabilidad, o tienen datos en ese sentido? Va ligeramente a la alta el tema de la venta de teléfonos inteligentes aquí en México, especialmente en los teléfonos de gama media y gama alta, que son los dos pilares que más han crecido en los últimos años. Y, yo reitero, teléfonos por encima de los 3 mil pesos, o que exceden hasta los 10 mil pesos, que es la gama alta. Y, en términos de compañías que lideran aquí en el país, la mitad del pastel, es decir, el 52%, lo lidera Motorola y Samsung aquí en el país de México. Motorola y Samsung son, entonces, los dispositivos con los que más personas cuentan. Así es. Y detrás está Xiaomi y Apple, en el cuarto lugar. Perfecto. Pues, bueno, así es como está el consumo tecnológico. Aarón Lozano, muchísimas gracias por hablarnos de este tema, como todos los martes. Al contrario, que tengan un excelente día. Gracias. Que tengas excelente día.